Muy bueno este es el número, es que estoy emocionado, míralo ahí, muy bueno este es el número. Así que yo voy a recomendar eso de Yuri, mira eso da discoteca por todas partes, de verdad que sí. Yuri gracias por estar aquí, vamos a seguir apoyándote siempre. Señores aquí hay de todo, una variedad inmensa en el día de hoy en este programa, así es Raúl Grisanti, no se olviden que ese soy yo, de las águiles ibaeñas y de Montecristo. Yo que vivo tanto en los Estados Unidos como aquí en la República Dominicana, yo viví lo que le llaman la, la, ¿cómo es que le llaman allá? La bola de que si yo qué, con las cosas de la compra de propiedades, la que no compran. Y es, ¿cómo se llama eso? La burbuja inmobiliaria. Eso es un arma de doble filo, te dan en la madre y tú no sabes cuándo fue, perdiste los pantalones y tú te quedaste con chicle, después que tú trabajaste 59 años, te quedas y tú ya envejeciente, mayor, no sabes qué hacer, porque no aparece aquel que te estafó. Entonces, yo tengo dos mujeres preciosísimas aquí, con el permiso de los maridos, uno es mi hermano y el otro no lo conocí, pero me apretó la mano como quien dice, no, no me falta el respeto a mi mujer. Sí, tengo aquí a Verónica Pujol y a Yulisa Peralta, vamos a darle la bienvenida y vamos a hablar de un tema tan interesante que es de lo inmobiliario. ¿Se está viviendo eso también en la República Dominicana? ¿La situación está así? ¿Hay que tener cuidado? Porque hay cualquiera de las 20 casas, ahora, no voy a hablar de un señor que está ahí porque yo no sé nada de lo que está, usted se rió cuando yo dije eso. Vi un señor ahí que ahora no aparece quién es el dueño y el tigre, no hay dinero, no hay nadie, el tigre tiene 37 carros, sí, y el más barato creo que es un Ferrari, que tiene helicóptero y todo eso, no tiene para pagarle a nadie, insulta cuando le fueron a cobrar. Rapidito, yo me quedo callado para que ustedes a mi plataforma, a mis televidentes que nos siguen todos los días, lo orienten y decirles que tengan cuidado y de una vez aprovechamos y anunciamos porque ellos me van a regalar una casa. Casi. Sí, casi. Y vamos a hacer una, sí, porque ustedes podemos hacer un intercambio, después ahí, de cosas así, y yo vendo, yo vendo cuando yo recomiendo, ahí tienen ustedes la plataforma, hábleme de todo lo que está pasando y gracias por estar aquí y compartirlo con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias. Mi nombre es Verónica Pujols, soy agente inmobiliaria, especialista en turismo inmobiliario en la República Dominicana, directora de ventas de Blue Land Properties Inmobiliaria. Y bueno, justamente por el comentario que usted hace, estamos aquí por eso, porque el público mayor de nosotros está en Estados Unidos. Ok. ¿Y qué pasa? A raíz de todo lo que está sucediendo en este momento, ha creado cierta incertidumbre con relación a las inversiones que los dominicanos precisamente están haciendo con mucho esfuerzo. Usted y yo que conocemos cómo es la vida cotidiana. Y que mismo ya sabemos eso. Exacto. Es lamentable porque sabemos el esfuerzo que cada dominicano y extranjero hace en los Estados Unidos para producir e invertir. 20, 30 años trabajando. Exactamente. No tienen la facilidad de nosotros los dominicanos que nos levantamos sin un clima que nos golpee de esta manera y tenemos una vida cotidiana relajada independientemente de las quejas, como cada país tiene sus cosas. Claro. Nosotros podemos decir que tenemos un paraíso en la República Dominicana. Paraíso y medio. Paraíso en el Caribe. Paraíso en el Caribe. Paraíso en el Caribe. Paraíso en el Caribe. Ya sabemos lo que es eso. Exactamente. Y entonces esas cosas, de repente, yo estoy aquí como representante de mis colegas que están haciendo un buen trabajo. Eso es importante. Me gustó eso. Eso me gustó. Ustedes tienen una, ¿cómo se llama? Como una... Inmobiliaria. Un equipo. No, no, independientemente de si ustedes tienen como una sindicata. Una asociación de agentes inmobiliarios. Una asociación, perdóname la palabra. Sí. ¿Lo tienen? Sí, los tenemos. ¿Por área o de la República Dominicana? A nivel global se le está dando más carácter a esto, precisamente por lo que está sucediendo. Y es que, señores, en todas partes del mundo hay estafas. Pero, 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 pregúnteme. En todas partes del mundo no es la República Dominicana. Grandes estafas. No es la República Dominicana. Ahora, ese es el problema. ¿Cuál es la posible solución? Que tengamos cuidado cómo y dónde hacemos inversiones inmobiliarias y con quién las hacemos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer para eso, mi querida Yulisa? Para eso realmente hay que... Espérate un momentito, porque es una lupa. Sí. Y que este es el serio aquí. Exactamente. Ok. Pero realmente una empresa que tiene mucho tiempo garantizándole al cliente que su inversión tiene un retorno. O sea, usted invierte, pero no le van a engañar. Son personas con muchísimos años de experiencia que usted puede buscar en las redes sociales el nombre de Bluelan y nunca va a salir una noticia negativa. Tiene que saber quiénes son todas esas personas. Claro, exactamente. ¿Cómo ayudarme con ese cotidiano? ¿Cómo que me da mala espina? Mira, nosotros estamos trabajando la comunidad Bluelan, que nos estamos enfocando mucho en ese tema. ¿Por qué? Porque el dominicano que vive en Estados Unidos, extranjero que viene a invertir aquí, no está buscando una propiedad, está buscando seguridad. Eso es verdad. ¿Dónde invertir? Que no me engañe. Por Dios, sí. Entonces nosotros hemos creado una comunidad de clientes que tenemos una página en Instagram y tenemos nuestras redes sociales abiertas. Arroba, comunidad Bluelan. ¿Cómo se llama la compañía de ustedes? Bluelan Properties. Bluelan, pero eso me gusta. Nada más por el nombre. Yo compro como dice la gente de cámarca. Es linda, ¿verdad? Es importante que ustedes se están viendo en vivo en todo el planeta. Nosotros tenemos lo que se llama Amazon Stick, Amazon Fire. Las cajas donde estamos, nos sintonizan en vivo, nada diferido, nada diferido en vivo. A propósito, tengo que darle, creo que cambiamos de canal en Amazon. Yo tengo que chequearlo para mañana, decirle en qué número 925, por razones de nitidez, se está viendo en los mismos Amazon, pero en otro número. Incluso el canal 9 y todo, ha variado de los números. Entonces, si yo quiero acercarme a ustedes para adquirir una propiedad, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo yo tengo que ir para allá? Ahí viene la publicidad. ¿Cómo es que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Yo quiero, por ejemplo, comprar. No, no sea muy grande. Ustedes tienen diferentes cosas. Ahora mismo tienen proyectos que se están haciendo ahora actualmente. Sí, mira, aquí lo básico es... Estamos hablando de Cacana o Punta Cana. Cacana, Punta Cana y todos los vecinos turísticos en República Dominicana. Con piscinas mías. Con piscinas suyas. No me vayan yo solo. A menos que la preste y la... Sí, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Proyectos con piscinas, distintas amenidades, gimnasio, áreas verdes. O sea, tenemos proyectos con calpo de golf también. Pero muy buena. Sí. Una vez más o menos ahí modesta. Sí, mira, básicamente no le voy a decir cuál es su propiedad. Cuando estemos juntos a solas en una consulta y una asesoría, eso es muy importante. De nosotros no... Yo no vine aquí a vender propiedades. Yo vine a decirle a usted que le conviene comprar conmigo, con mi asesoría y con nuestro equipo. Me gustó eso. O sea, cada cliente... Me gustó eso. ¡Ey, ey! Sí, sí, sí. Cada cliente... No, esto es lo importante que lo sepas. Y es que cada cliente tiene una necesidad y un presupuesto individual. Y diferente. Y yo no quiero vender el producto que yo tengo en catálogo. Yo quiero saber qué tú necesitas y ofrecer lo que te necesitas. Y hay un hombre soltero que sea bien sensual. Tenemos esa. El de que te una visita diga, diablo, Raúl. Pero sin muchas pretensiones, que sea bonito. Vamos a hablar, vamos a hablar. Y hay distintas propiedades dentro del presupuesto de la persona. O sea, usted puede tener uno que tenga muchas amenidades, pero puede tener otro que sea más sencillo, más clásico, con una sola visita. Y usted, por ejemplo, dependiendo de la... Esta persona no puede dar 30 mil dólares, puede dar 10 mil... Planes de pagos ajustados a tus necesidades. Por eso te digo, a ti yo te voy a vender bien caro, porque tú tienes mucho dinero. Pero los que no tienen tanto dinero... Yo me llamo Raúl, no Rafi Martínez. Yo me llamo Raúl. Entonces, como a Raúl tiene mucho dinero, pero yo le voy a vender la villa más cara que tengo en Capcana. Ahora bien, para... Que va con su perfil. Y tú me va a ayudar a pagar. Claro, y te voy a enseñar cómo. Te voy a enseñar cómo. Pero los que tenemos presupuestos más bajos, que una persona, un dominicano que está trabajando muy duro, y tiene... Primero, resérvame con 500 dólares ahora en la feria. Y yo te hago un plan de pago y nada más empiezas a pagar en el 2024. Te doy dos meses para que te lo bebas. Bebas romo, comas mucho puerco. Y en enero... Y después te pago, no por atraso, sino por atraso. Y en ubicación. Sin interés, sin nada. Tus reservas para que bloquees tu disponibilidad, tu unidad preferida y... Entonces, despacito y rapidito, ¿dónde yo puedo localizarle a ustedes? ¿A qué número para yo, entonces, hacer una cita con ustedes? Perfecto. Nuestras redes sociales son Yulisa Bluelan y Verónica Pujols Bluelan. Todo lo que diga Bluelan, está bien. Exactamente. Nos pueden buscar en todas las redes sociales. Mi número para cualquier asesoría es el 809-305-3108. ¿Y el suyo? 752-5513, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y quién es la oficina aquí? Tenemos oficina en Punta Cana, al lado del aeropuerto. Lo buscamos, le brindamos un almuerzo, le damos hospedaje, le hablamos de la vida, del futuro. ¿Me damos hospedaje? Todo. Fin de semana me voy. ¡Ah! Sí. Óyeme, le auguro el mejor de los éxitos, de verdad, que sí cuente con nosotros con esta plataforma. Así como nos vamos a apoyar haciendo las cosas bien hechas, si meten la pata también les digo tres cosas. Exactamente. Señores, muchísimas gracias. Gracias a ti, amable. Yo tengo 53 años en el medio, comencé con los ocho. No voy a hacer cosas. Y me siento muy a confianza con ustedes. Muy a gusto. Gracias. Me dan confianza. Así que yo, mi gente, por favor, llamen ahí, porque me sentí, lo percibí, mucha honestidad. De verdad, no lo estoy diciendo porque no me están pagando. Esto es una cosa que queremos colaborar con lo que hay. Qué confío, gracias. Yo te venía, por favor, que es verdad que sí. Mi querida Yunisa, yo te conozco, mi amor, y a toda vez con mi hermana también. Sí, sí, así. Así que ya lo sabes, señores. Entonces, así es Raúl Grisanti. Mucha valedad. Volvemos ahora. Ponle usted, señor director. Aquí cambiamos tu look, pero también nuestro café. Con la mejor selección de granos. Cora. Tostados a la perfección. ¿Y de café? Claro. Cora siempre rinde para alguien más. Aquí cambiamos al nuevo café Cora. Cada día hay más personas que están probando y cambiando al nuevo café Cora. Es tiempo que lo pruebes. Y que te cambies también. Nuevo café Cora. Es tiempo de tomar otro café. Pasar de esto a esto. Es posible con Copmedica. Por cada mil pesos de incremento en tu cuenta de aportaciones, generas un boleto electrónico para participar en el sorteo de premios como secadora a gas, laptop, televisor, aire acondicionado, un fin de semana todo incluido en Punta Cana y un gran sorteo final de una Toyota Corolla Cross Limited Híbrida 2023. Gana y móntate con tus aportaciones. Consulta las bases del concurso en copmedica.com. Promoción válida desde el 17 de octubre hasta el 31 de mayo del 2023. Tiempo de Navidad, tiempo de viajar, tiempo de disfrutar familia, no familia, como usted quiera. Tiempo de enamorado, tiempo de lo que quieras. Señores, aquí en República Dominicana, yo voy a recomendarle a todos el mejor rent card del país. Y Ariel Rent a Card. Y Ariel Rent a Card. Grave solo ahí. Desde 30 dólares diarios. Están regalados. O están locos. Y Ariel Rent a Card. Tiene que llamar ya. Reserve para que disfrute bien montado la mejor Navidad del 2023. Y Ariel Rent a Card. Yo se los recomiendo. Gracias por ver el video. Gracias.